Hola muchachas y muchachos, bienvenidos una vez más a Confesiones con Yajaira y comenzamos. Bueno y antes de empezar les doy la bienvenida a los regulares, a los que están aquí de pasadita y a los miles de suscriptores que se han agregado aquí al canal de confesiones de todo tipo, sabor y color. Ya saben que aquí se habla de Toshimorosho, ay que me mandan unas queijos, me hacen sudar, de verdad me hacen sudar porque digo, ay, ay, como es que tantas cosas pasan en el mundo y yo sin saber, pero pues aquí con ustedes uno va aprendiendo, va agarrando maña, va agarrando de todo. Así que vamos a empezar con estas confesiones que están, ay, ay, jajaja, juzguen por ustedes mismos. Así que empezamos con las confesiones y quiero estar leyendo en sus comentarios, ¿ok? Vámonos a empezar. Y la confesión del día de hoy dice así. Todo empezó cuando empezamos a llevar a mi hija a sus clases de catecismo y me di cuenta que la maestra estaba súper buena. Al principio empezamos a llevarla mi esposa y yo. Bueno, fueron como tres semanas que la llevamos juntas. En una de esas, ella salió con sus amigos, entonces la llevé yo solo. Y ese día la maestra había hecho un convivio con los niños para festejar que estaban, pues que iban bien en el catecismo. Entonces, cuando terminaron, ella necesitaba ayuda para poner las mesas y las sillas en su lugar. Y pues claro, él se ofreció a ayudarle. Eso, qué galante y qué caballero salió este hombre, ¿no? Bueno, ella aceptó y me dijo que sí. Entonces ahí, acomodando las mesas y las sillas, pues salió la plática. Me porté muy amable con él porque, les repito, está muy buena la maestra. Después de ahí, pues todo terminó. Nos fuimos. A la semana siguiente, yo me ofrecía llevar aguas para los niños. Ella aceptó. Cuando estaba acomodando las aguas, después de la clase, empezamos a platicar. Y ahí fue mi oportunidad para decirle que si me pasaba su número para cuando necesitara algo para los niños, solamente me avisara. Ahora, recalcando esto, miren, mi esposa se le hacía pesado que fuéramos los dos a dejar a la niña. Entonces decidí que él iba a ser el amable, el gran padre, el gran esposo, y le dijo que él llevaba a la niña a las clases de doctrina para que no fueran los dos. Ella dijo que sí, que estaba bien. Él iba a dejarla, se regresaba, iba por ella y así. Sí. Entonces, es por eso que yo ya tenía más confianza y platicaba más con la maestra. A veces, saliendo de la clase, los niños se quedaban un ratito a jugar con otros compañeritos y yo aprovechaba para platicar más con la maestra. Nos agarramos más confianza. De repente, entre semana, ya que yo tenía su número, le mandaba un saludo y de ahí empezó todo. De un saludo se fueron haciendo pláticas y un poquito más largas y más largas y más íntimas. Y de repente, ¡ay! ¿Qué le digo? Pues le dije que ella era muy guapa, que se me hace una persona muy atractiva, que su pareja, su novio, esposo, debería de estar muy orgulloso de tenerla como esposa. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Típico! ¡No faltaré! ¡Eso es él! ¡Eso no puede faltar, ¿verdad? Es un tienes que. ¿Tienes que para qué para sacarle la sopa? Entonces, ella me contestó, gracias, pero no tengo ni pareja ni esposo. Entonces, es lo que él quería escuchar. A mí me cayó como anillo al dedo cuando ella me dijo que no tenía nadie, porque yo ya tenía mis intenciones con ella. Entonces, al ella decirme eso, yo la empecé a lagar un poquito más, bajita la mano, suavecita la cosa. Y cuando yo llevaba cosas para los niños, empecé a ser también detallista con ella. Y le llevaba una cosita, una galletita, un chocolatito, cositas que entre pláticas que tenía, ella le iba diciendo que le gustaban. Y él, miren, tomando nota y parando oreja para ser detalloso con ella. Entonces, así entramos en más confianza. De una plática nos llevó a otra y a otra. Y para no hacerles larga la historia, no sé ni cuándo empezamos a hablar de cosas suales. Pero empezamos. Entonces, ahí, ay, 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 en eso ella me empezaba a decir, pues, que ella, pues, tenía mucho tiempo que no, porque se la pasaba más metida en la iglesia, en los temas de los niños. Y, pues, no salía, dedicaba más su tiempo a estar en la iglesia, en la iglesia y con los niños. Entonces, aquí, don Juan Camanei aprovechaba todas esas cositas para él irle endulzando la orejita. Ay, ya saben que los machos son re buenos para eso, para endulzar el oído. Y uno, uno que nomás nos dicen, mi alma, y ya queremos nuestro mundo aparte, ¿verdad? Entonces, miren, ahí la labia, la labia, la labia, y ella, mmm, soñando en la loma con todos los halagos que le hacía este hombre. Y dice más, y miren, 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 miren cómo pasó todo. Cómo llegaron a ese punto de hasta la iglesia. Así es cómo llegaron a ese puntito que todos estamos esperando. El cuarto donde se daba la doctrina necesitaba unas reparaciones. Entonces, claramente pidieron voluntarios y yo fui el primero que me apunté para hacerlo. Y como la maestra me tenía mucha confianza, pues, ella dijo que sí, que yo era bienvenido para ayudarle. Ese día no hubo clases. Para mi buena suerte, mi amiga iba a salir, mi amiga, mi esposa iba a salir con sus amigas. Y dije yo, voy a llevar a la niña a la casa de la tía y yo me voy a ir. A la iglesia, ayudar a reparar la iglesia. Y se fue el caballero, se fue. Y su plan estaba bien planerito y miren lo que pasó. Al llegar ahí, empezamos a reparar lo que teníamos que reparar. Algunos muebles que estaban quebrados se tuvieron que tirar y las paredes. Pintamos el salón de otro color, obviamente. Y ya estando pintando, empezamos a enjugarreras a esto y al otro, a tocarla. A la y te cae, saltente paso la brocha. Y cuando le pasaba la brocha, pues, le rozaba la mano. Cuando cualquier cosita, yo buscaba cualquier pretexto para acercarme más a ella y tocarla. Ay, y tocarla. En una de esas, ella se iba a bajar de la escalera y claramente tuve que aprovechar ese momento y le dije, déjame ayudarte. Como de película, la tomé por la cintura, le ayudé a bajarse, quedamos frente a frente y no pudimos evitar besarnos. Besarnos, así como lo están escuchando, besarnos. Después de ese beso tan apasionado, ya no pudimos parar. Y les cuento que ahí, en el salón del catecismo, en la iglesia, fue la primera vez que lo hicimos. Bueno, fue la primera vez de muchas veces que lo hicimos. Esta vez, esta primera vez, fue rápido, pero fue apasionado. Nos entregamos. Ay, no puedo decir tantos detalles, pero cómo quisiera decirles todo lo que dice. Pero mejor, ay, me voy a echar aire. Me voy a echar aire porque, oíganme, porque me ponen todas esas cosas para que yo las lea. Pero bueno, hicieron de todo. Dice, pues, que la maestra, a pesar de que cantaba en el coro, tocaba muy bien la flauta. Ay, ustedes, imagínense qué les quiero andar queriendo decir. ¿Qué dijo ese señor? ¿Qué le hizo esa señora? Ahí está. Ustedes, descríbanlo. Y después de ahí, dice que, después de las clasescitas, esta partecita dije yo, ay, qué canijos son estos machos. Dice que, después de esa vez, pues, lo siguen haciendo varias veces, ahí y en varios lados que se citaban. Y dice que, a veces, después de la clase, él dejaba que su niña se fuera con sus amiguitas a jugar al parquecito que había ahí en la iglesia, en lo que él y ella, pues, se daban su, se echaban su rapidín. Porque era tanta la pasión con la que se entregaban, que buscaban y aprovechaban cualquier momento para entregarse. Y, pues, así anduvieron, varios tiempos, no los descubrieron. No sé si sigan o no, pero así dice esta confesión. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué tal se les hizo esta confesión? Imagínense, en la iglesia, en la iglesia. Leo sus comentarios para ver qué piensan de esto. Y ya ahoritita, aquí, les digo lo que yo pienso de esto. Ay, pues, ¿qué les diré? Que me dejaron acalorada. Porque, oigan, bueno, dicen, ¿verdad? Por ahí, yo no sé, pero dicen por ahí que lo prohibido se ve más bueno. Pero, oíganme, en la iglesia, en la iglesia de Dios, no. Ya no sé qué decirles. Ay, no. Pero a veces por la pasión gana, ¿verdad? Y, pues, así estos, estos les ganó. Y ahí, lo que yo digo, denle al cuerpo lo que el cuerpo les pida. Pero, pues, no dañen a terceros. Pues, pienso que eso sí no se vale. No es malo. Pues, no es tan malo, ¿no? Porque, pues, sigue siendo un cuarto. Donde sea, sigue siendo, ¿verdad? Pero digo, ojalá que ni la niña los vaya a cachar ahí. Ahí, ahí, ahí. Yupi, yupi. En el yupi, yupi. Yeah, yeah. Que no los vaya a cachar la niña. Que diga, apaya ca... Ah, perdón. Que vaya, apaya que vaya a jugar. Y el señor esté ahí con eso. Ea, ea. Yupi, yupi. Ojalá y que no. O otra cosa que la esposa se dé cuenta, imagínense. Ojalá y que no, ¿verdad? Mientras no doyan a terceros, ustedes denle al cuerpo lo que pida. Relájense, disfruten, gócelo, hasta que queden... Oh, oh, sin aliento. Ustedes denle. Pues, ¿pa eso lo hizo Dios? ¿Pa eso es? Denle, denle. Pero bueno, esa fue la confesión del día de ahora. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Pues, estuvo media... Media ay, 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 ¿verdad? Porque, pues, dices, ya, ya, pues, ya ni dónde se confía. Dices, no, pues, no vayas para allá porque se te sale por ahí y no se te ofrece, viejo. O no vayas para allá porque eso. Pero en la iglesia. ¿Quién iba a pensar que en la iglesia? No, sí, mijo, lleva a la niña. Yo aquí te espero. Y válgame Dios. Resulta que con la del catecismo... Hoy no. Uno ya no sabe. Ya no sabe. Pero bueno. Confesión es confesión y en esta vida pasa de tocho morosho. Así que... ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo? Soy un ser viviente. Un ser así. Un ser humano como ustedes. Que también me voy a petatear. Pero bueno. Gracias por esta confesión y la confianza por todas las que me han mandado. No se desesperen, Pérez, que poco a poquito las voy a ir sacando aquí. Me tiran enguasadísima. Tengo de confesiones para subir todos los días. Pero también tengo mil y una cosas que hacer. Pero aquí vamos a estar. Aquí vamos a seguirle. Muchas, muchas gracias por su confianza. Gracias por el apoyo. Gracias a todos los nuevos bienvenidos. Y recuerden, sigan compartiendo este canal en sus grupos secretos del WhatsApp. Yo sé que tienen. Yo sé que tienen esos grupos secretos. Compartan para que se venga más gente. En todos lados compartan. Quiero andar en todo el mundo. Quiero sonar en todos los celulares del mundo. Así que ustedes ayúdenme a compartir para llegar para allá. ¿Ok? Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy esta confesión. Nos vemos para la próxima. Y recuerden de sonreírle a la vida. No nada más a la foto. Bendiciones para todos. Peace and love. No nada más. No nada más.